¿Sabías que con esta herramienta puedes hacer más fácil tu instalación de bisagras para casoleta, inmuebles y demás? Pues vamos a ver Bueno, y aquí tenemos la base, donde va la base guía con la fresa Fossner Y va de esta forma, ¿cierto? ¿Cuál es su beneficio como tal? Bien sabemos que cuando utilizamos una fresa Fossner regular o común como esta Pues en este caso esta tiene tope para no hacer la perforación de largo Es que cuando nosotros la ponemos en el taladro Tenemos a veces, tendemos a tener un desequilibrio, ¿cierto? No tenemos un punto fijo La ventaja de esta herramienta es que ella trae su estructura, su base Y esto nos va a ayudar a que sea más puntual la perforación donde vamos a poner nuestra bisagra Vamos a ver cómo funciona En este caso, teniendo la ayuda de esta guía de centímetros Nos evitamos la medida que tenemos que tomar para poder centrar el punto o el eje Donde va a ir la perforación de la bisagra Entonces, solamente debemos de poner Según las indicaciones, se debe de utilizar una prensa para evitar el movimiento De esta misma y que se nos vaya a mover cuando hagamos la perforación En mi caso, ya tengo un poco de experiencia Entonces no utilizo las prensas Solamente sostengo la base Y proseguimos a hacer la perforación Otra ventaja que trae ella, pues en el caso mío o en mi región no me funciona Es que trae estas perforaciones Para en el momento de que hagamos nosotros esta perforación de 35 milímetros A su vez con un taladro Hagamos esta perforación pequeña Que es para iniciar el punto donde van a ir los tornillos de la bisagra Ya lo he hecho, pero no me funciona Porque este tipo de bisagras que tenemos acá en mi región No funcionan con este tipo de perforaciones Entonces, me toca es hacer la instalación directamente Ya puesta la bisagra, listo En este caso, yo utilizo un listón Que tengo pues enchapado en tapacanto Para que me sirva como regla Para poder fijar los puntos de la bisagra De la forma más recta posible Y de esta forma ya tenemos nosotros Nuestras bisagras de casoleta instaladas en una puerta Como podemos ver, es una herramienta muy útil Muy versante Y funciona muy bien O sea, es muy buena herramienta Es una guía que nos ayuda bastante Para agilizar los procesos constructivos en la carpintería O en la melamina A mí me ha funcionado muy bien He instalado hasta 40 puertas en un solo día En las cuales pues en un solo día he hecho las perforaciones Y es una herramienta que agiliza mucho, mucho el proceso Entonces muchachos, se las recomiendo Yo sé que algunos tienen la posibilidad Otros no Yo sé que hay guías, hechizas que se pueden construir Para seguir trabajando con este tipo de fresa Pero yo sí se los digo Y es que vale la pena hacer la inversión En este tipo de herramientas Ya que nos agiliza mucho el proceso constructivo ¿Listo? Bueno amigos, aquí ya podemos ver la puerta funcionando No se les olvide que para este tipo de bisagra Se utiliza una broca Frostner de 35 milímetros Bueno amigos, y así funciona esta pequeña herramienta Muy práctica, muy sencilla, muy útil Y nos puede facilitar mucho el trabajo Si te gustó este video No se lo olvides de compartir, comentar, darle like Seguirme si no me sigues Y nos vemos en un próximo video Chao, chao